A correr Ponce, Víctor Liz en minoría, pero no cree en nada de eso. Son más los indios, pero yo voy para encima. En realidad que el movimiento ofensivo ahí, en el uno contra uno, Víctor Liz con la... La distribución de puntos de Ponce, 8 de Vasallo, 5 de Carlos Rivera, 4, mató 6 ahora de Víctor Liz, 3 de Guzquitian y 4 de Upp. Mayagüez juega para 500 en la carretera, algo difícil de hacer en cualquier liga. Víctor Liz de 3, saliendo de cortina, ese tiro de 3 no falla. Víctor Liz frente a 3 indios. Canastazo, canastazo, 11 para Víctor Liz. Con esa eficiencia ofensiva que demostraron en ese primer pasión. Víctor Liz dejó atrás a Dinero. Oh, in your face. Y también la falta de Dinero Mercurio. Como dice Wilfredo en el estadístico, se están matando. Y es que tiene que ser. ¿Sí? Carlos Rivera saca para Víctor Liz. Víctor saca para Carlos. Va de 3. ¡Bum! Ese tiro. No pasa eso. No en los locales. Sería el revés, quizás 1 y 3 locales. Es correcto. A Arroyo le dieron el tapón. Carlos Rivera, 8 para tirar. 26 en el reloj grande. Puente aéreo con Víctor Liz. Linda la jugada. Quienes a ... Tienes a Quienes a Tienes a Quienes a Tienes a Un Tienes me